Sí, claro, muy importante siempre uno se está preparando siempre con esa ilusión de subir al escenario. Yo, gracias a Dios, he tenido varios años de subir al escenario y no es fácil subir al escenario, el que lo sabe valorar, el escenario es algo grande, para un artista, por ejemplo, aunque yo no sé si me considero un artista, pero por lo menos he tenido la suerte de subir y compartir con varios músicos, sobre todo también los músicos de acá, que yo los considero buenos músicos que tenemos aquí en González. Y bueno, ahora no estamos, ya este año sí, sí voy a subir, si Dios quiere, al escenario. Uno espera de que lo convoquen y después he intentado tirar hilos y... ¿Le dolió no estar? ¿Eh? ¿Le dolió no estar presente? Me dolió mucho, se me bajó la moral, en serio. Es fiero para un artista no ir al escenario, porque ya que todos los años ponerle a Bregando, no sé yo, como 15 años, más de 15 años, capaz que venía consecutivo subiendo al escenario. ¿Y con su público aparte? Sí, claro. Creo que tengo mi público, creo, creo y habrá, ponerle para mí que haya cinco que le guste, ya para mí es un logro, que le guste. Siempre veo amigos, sobre todo los gauchos, los changos de la veterinaria, y tengo muchos amigos que siempre me están preguntando, sobre todo de lo que, cuando voy a ir, cuando voy a cantar, y qué cosas, ¿eh? Y a mí me da ganas de seguir viviendo y de hacer cosas mejores, ¿eh? O sea que tenerlo más conforme al público, sobre todo, ¿eh? Y sobre todo yo también, porque yo me siento bien cuando yo canto lo que a mí me gusta, me hace bien a mí. Y preparándose con su repertorio particular, ¿siempre le dije las chaqueñadas, estos temas que son punzantes? Sí, sobre todo yo soy adicto de las chaqueñadas, me dicen, quizás me dicen, vos sos chaqueño, no, no soy chaqueño, pero llevo eso, es el ritmo que a mí me pega y me gusta, y no hay otro, sobre todo las chacareras, yo soy adicto de las chacareras, después, bueno, otro ritmo también, la samba, pero chamamé, algún guayno, pero las chacareras primero. ¿Ya tiene elegidas las canciones? Sí, ya tengo tres temas, más o menos, y si hay lugar para otro, se puede mover para otro por las dudas, pero creo que son nueve, diez minutos que estarán en el escenario, y bueno, hay que respetar eso, yo soy muy respetuoso, sobre todo, del tiempo, no me gusta llevarme el tiempo del otro que viene, porque todos vamos con la misma ilusión de subir al escenario, ¿no? Usted me decía que con tres canciones, por otra vez, ya es más que suficiente. Sí, sí, con tres, sí, está bien, con tres está bien, ojalá que me quede un tiempito de más, no importa, no importa. ¿Y ya los músicos ya los tiene elegidos también? Sí, los músicos también están conformes, sobre todo Miguel Suárez, que lo conozco, y él sabe y creo que es el ritmo que a mí me gusta con la guitarra que hace él, sin despertar que hiciera los otros músicos que hay, también hay músicos grandes, pero había que reducir un poco los músicos y compartir este momento que iba a ser para mí bien, y sobre todo el violín, el violín también para mí, el violín sí tiene que ir, el violín. Usted me hablaba de reducir a los músicos, ¿esto se debe a cuestiones económicas específicas? Sí, parece que la fiesta, como estamos en todo el país, esto no está pasando por un buen momento, esperamos que se componga la situación, esto está abarcando todo, pero para mí lo importante es compartir la fiesta y hacer algo por la cultura, la cultura esta que me hace bien a mí, la fiesta esta, que no quiero que se termine nunca, como todo gonzaleño, creo que la intención es esa, de que la fiesta siga, ¿ve? ¿Por qué los artistas dicen que hay mucha diferencia entre este lugar, al frente de la iglesia, con allá del complejo? ¿Qué era lo lindo de este lugar? Y no sé, para mí lo mismo sería en cualquier lado, así, yo la última actitud, la antiguamente pasada, o sea que la antiguamente pasada, el año pasado me tocó, no sé si había 40.000 personas por ahí, no sé, estaba lleno, había oído después de Alma Chaqueña, bueno, la Esther Álvarez, una gran cantona que tenemos aquí en la zona también, ella también, ahí justo ese día, esos minutos que había ido yo, mucha gente, me tocó el 7, claro, y había muchos números grandes también ese día ya. Aparte de los aplausos, ¿qué es lo que más lo llena el artista, que la gente baile también? Claro, que baile, y siempre, si hay lugar, bailan, cuando yo canto, sí, sí, bailan, veo que bailan, sí, gracias a Dios. ¿Sus canciones dan para bailar? Y sí, creo que sí, porque el ritmo que yo hago me gusta desde la entrada, pegarle una copla y pegarle, vamos a ver si hay tiempo en una copla este año, porque es lo que me gusta a mí. ¿Ya le dijeron el día en el que va a estar? El 6, vamos con todos los artistas locales, y me dijo el profesor que el 6, pero no tengo todavía la orden de la grilla de los cantores, que ahora me tocaría a mí, él me va a avisar después, no sé. Bueno, yo no tengo problema, ya estamos y tratar de cumplir, y la hora que sea, vamos en la entrada o vamos a la madrugada, bueno. Que tengo fans que van, les dejo un mensaje, que vayan a ver el festival, que tenemos, gracias a Dios, que este año se va, sigue haciendo, y ya saben mis amigos que siempre me están preguntando, que yo voy a estar al 6, y que vayan, pues, así compartimos un momento lindo, y ahora desde el escenario trataré de hacer las cosas bien.